...internacional, además, desde los Estados Unidos de América y también presenta en Chile por la Cumbre Internacional de los Derechos Humanos de Recoleta y por los 50 años, ¿no es cierto?, del golpe militar, está en nuestro país el coordinador internacional de la progresista de Estados, de la Internacional Progresista que es el coordinador internacional de la Internacional Progresista No vamos a hablar de las controversias de las internacionales No vamos a hablar de eso, con David Adler que está participando entonces en esta Cumbre Internacional Bienvenido a la Voz de los que sobran, muchas gracias por estar acá David Muchísimas gracias por la invitación, obviamente para mí es un gusto volver a Santiago en el hito más importante para mi país también en la gran historia de esa democracia Bueno, sí, ha estado muy protagonista tu país, bien lo dices, ¿no? Hace poco apareció un reportaje en la televisión chilena donde hablan de la participación de Estados Unidos en cómo se fue fraguando el golpe de Estado y ayer también vimos esta serie donde también, desde el primer capítulo, tiene participación Estados Unidos En la muerte de Schneider En la muerte de Schneider fue lo más que la planifican y se supone que, según lo que se da cuenta ahí, también la financia, ¿no? Claro, exactamente, es cuando le ofrecen los billetitos verdes, le decían como los papelitos verdes, le decían, ¿no? Al general Vio, que también hizo un intento de golpe en la época de la democracia cristiana Ese tipo ya era, pero, bueno Sí, un golpista desde el principio, digamos Sí, un golpista de tomo y lomo Exactamente David, también estuviste acá cuando vino Alexandra Ocasio-Cortez, ¿verdad? Eso fue hace muy poco y se comprometieron a seguir desclasificando archivos Cuéntanos de esa visita, ¿cómo estuvo? Bueno, para empezar, tengo que decir que este año conmemoramos dos aniversarios muy importantes en la historia de mi país Una de esas fechas es el año 1973 Obviamente en la participación de los Estados Unidos Literalmente en cada paso del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende Pero también en los años después, en la participación de los Estados Unidos y nuestros servicios de inteligencia, la CIA en particular En las violaciones de derechos humanos por el gobierno militar de dictadura de Pinochet Pero también este aniversario dentro de un arco aún más grande en la historia de mi país Porque este año celebramos, o conmemoramos mejor, porque no es una celebración 200 años de la doctrina Monroe Que ha fijado, que instaló una narrativa, una convicción, una ideología de dominación de los Estados Unidos en nuestro hemisferio Así que tengo que decir muy honestamente Que en mi país muy, muy poca gente habla de nuestros delitos más allá de nuestras fronteras Entonces para mí, estar aquí en Santiago En este hito, lo que yo he visto ya del debate aquí en Chile Por un lado me espanta, obviamente La cantidad de negacionismo El avance de la ultraderecha Para negar eso y para celebrar de verdad El legado de la dictadura y las fuerzas armadas durante la dictadura de Pinochet Pero por otro lado, yo pienso que es algo muy sano para la democracia De nuestro lado, debo decir, dentro del gran ámbito de las fuerzas democráticas Debatir, celebrar, hablar de quién era el presidente Sábado Allende Qué fue el gobierno de la unidad popular En mi país no tenemos memoria histórica Tenemos una capacidad mágica de sacar las figuras más importantes de nuestra historia Y limpiarlas de su contenido radical, de su propia visión Tenemos, por ejemplo, Martin Luther King Una figura que luchó mucho por los derechos de los pueblos africanos, etc. En los Estados Unidos Y básicamente borramos ese legado Borramos todo de lo que él hablaba Él decía, él quería Y decimos, mira, un héroe de nuestra democracia Entonces para mí, estar aquí es Por un lado, conmemorar y trabajar Como iniciamos en esa delegación de los congresistas Para desclasificar los documentos Para iniciar un proceso de reparación con el pueblo chileno Obviamente no estamos nada satisfechos con el gestito generoso de la Casa Blanca En la desclasificación de fragmentos De esos dos briefings del 8 y 11 de septiembre Que solo confirman lo que sabíamos Que los Estados Unidos sí sabía Sobre los planes del golpe de once Queremos mucho más Y estoy aquí también para colaborar con nuestros amigos, compañeros En el Congreso y más allá Para seguir avanzando con ese debate sobre desclasificación Eso por un lado Por otro lado Tengo que decir que es muy importante Aún para los Estados Unidos Celebrar las ideas Del gobierno De la unidad popular Celebrar la visión del presidente Salvador Allende Porque hoy estamos en un momento De transformación geopolítica En que esas ideas Siguen siendo muy frescas Y muy relevantes Si estamos hablando de derecho al desarrollo Si estamos hablando de la soberanía de recursos Aquí en Chile y más allá Es ese programa Lo que se llamaba El nuevo orden económico internacional Los discursos magníficos Importantes, históricos En la ONU En 72 Y aquí en Santiago En la formación de UNCTAR En CEPAL Hablando de esos temas críticas Para el tercer mundo Hoy en día Llamamos el sur mundial Siguen siendo muy importantes Entonces Para mí Personalmente Para nuestra internacional progresista Esas son las dos partes principales Una parte es conmemoración Y trabajo duro Para conmemorarlo de verdad Y no esconder Los hechos De los delitos Y los actos De nuestro gobierno Que merecen más escrutinio Pero por otro lado Tenemos que celebrar Lo que era Y lo que sigue siendo Esa visión Que sigue vivo Y que mantenemos Y renovamos Para el siglo XXI En que estamos viviendo Las mismas crisis Energética De hambre De explotación Y extracción Del tercer mundo Que requieren Una fuerza popular Del mundo entero Pero aquí en Chile Principalmente Qué importante Lo que tú planteas Lo de la doctrina Monroe Si pudieses como Hacernos un pequeño resumen Para que se entienda bien De qué se trata Claro En el año 1823 El presidente Monroe Dijo básicamente Hablando No a los pueblos De América Latina Sino hablando Al otro lado Del Atlántico Que este hemisferio Pertenece A los Estados Unidos Que no vamos A soportar Ninguna intervención Por los imperios De España De Inglaterra De Francia Eso fue El origen De esa idea Del concepto De patio trasero Cierto Exactamente Pero ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando decidimos Los Estados Unidos Que eso Esa Área Geográfica Y muy importante Enfatizar Que el concepto Hemisferio Solo existe En nuestro hemisferio No tenemos un hemisferio Del este Solo tenemos un hemisferio Del oeste ¿Por qué? Porque los Estados Unidos Estableció Esa Área geográfica Como su patio trasero En que Podían Establecer Una hegemonía Una dominación Obviamente En esos 200 años Hemos visto Docenas De invasiones De golpes De asesinatos En toda región Entonces Mucha gente Quiere decir Quiere hablar De Plan Condor Otro Concepto Otro Hecho histórico Muy importante Plan Condor Que vino de la CIA Para destrozar A los movimientos Socialistas Comunistas Aquí en la región De América Latina Mucha gente Quiere ponerlo En términos De la guerra fría Eso es muy importante Obviamente Porque la guerra fría Si Tenía su propia Lógica Para avanzar Motivar Intervenciones De los Estados Unidos Pero es aún más importante Reconocer Que las intervenciones De los Estados Unidos Venían antes De la guerra fría Y han seguido Después De la guerra fría ¿Sabes? Y Entonces Contextualizar Nuestra intervención Aquí en Chile Que fue uno De los más Viciosos En que No sólo Logramos Enterrar A una figura Tan inspiradora Como presidente Allende Pero también Instalar Un nuevo programa Mucha gente Habla como El laboratorio De neoliberalismo Nuestras ideas Para experimentar En la privatización En la destrucción De derechos básicos Y de infraestructura pública Entonces Yo pienso que La doctrina Monroe En los Estados Unidos Por ejemplo En el año 2013 Del gobierno De Obama John Kerry Que fue secretario De Estado En ese momento Dijo ya La época De Monroe Ya Se fue Y Hemos entrado En una nueva época De un país De países De Como Iguales Una comunidad De países Iguales Y obviamente Ha sido Una década Con aún más Intervenciones En la región Entre el bloqueo De Cuba Sanciones En todas partes Y mucha Actitud De hegemonía Y dominación Entonces Por eso Yo pienso Que hay mucho Trabajo Veo Desafortunadamente Que soy Como personalmente Uno de los pocos Gringos Que están aquí En Santiago Para ese acto De conmemoración Pero espero Que sea Una oportunidad Para más personas De mi país Dar Un poco De atención A esas cosas Porque Yo pienso Que Mucha gente En los Estados Unidos Piensa Que Desclasificación Es un acto De pedir perdón Si es muy importante Pedir perdón Por ejemplo Cuando Obama Estuvo aquí en Chile Un reportero Un periodista Dijo Bueno Vas a pedir perdón Y él dijo Si cometimos errores Pero no No perdió Y los Estados Unidos Jamás ha perdido perdón Por sus acciones Durante la dictadura Aquí en Chile Pero Que desclasificación También facilita Una mejor democracia En los Estados Unidos Mira Saber No solo en Chile No solo en Chile No es solo para Si es para fortalecer Nuestras alianzas En la región Eso fue muy claro En la delegación Que llevamos A Brasil A Chile A Colombia Para fortalecer Los lazos Interpersonales Etcétera Pero también ¿Cómo vamos a decir Que tenemos una democracia Cuando no sabemos Qué delitos Comite nuestro gobierno En nuestro nombre Más allá de nuestras fronteras? Sí Entonces mucha gente No entiende En mi país Que O el partido republicano Dice Ah no debes Pedir tanto perdón De las otras partes Del mundo Pero también Es una herramienta Básica Para fortalecer La democracia Ahí en los Estados Unidos Eso es muy importante Enfatizar Enfatizar ahí En los Estados Unidos Si me están escuchando Mis paisanos Pero muy importante Hay muchos chilenos Que nos ven Desde Estados Unidos De todas maneras Así que Es probable Que sean ciudadanos Norteamericanos También Daniel A ver Tú dijiste Una frase Que me hizo Bastante sentido David O David Respecto de que Tú eres uno De los pocos Yo creo que son Poquísimos Y yo agradezco La venida De ese grupo De diputados Que Que demuestran Que Estados Unidos Encabezado Por la diputada Alessandra Alessandria Alessandria Ocasio Cortés Sí, sí, sí Pero en general Y aquí un poco Una reflexión Junto a una pregunta Estados Unidos Nosotros no existimos Y está bien Porque son un país Que son 50 chiles Digamos Y esto es una cosa chica Y está Y le importa ¿Qué le importamos? Le importamos Cuando tenemos litio ¿No? Como lo dijo Esta general Kissinger dijo Que Chile Es una espada Que apunta Hacia la Antártica Sí, eso es Pero una espada Como Árabe Lo menos importante Una cimitarra Una espada Árabe Una cimitarra Sí Pero entonces Estados Unidos En verdad Como nación Que es una nación Que es muy grande Y que tiene miles de preocupaciones Su pelea es con Rusia Su pelea es con China Su pelea es con La comunidad europea No nosotros Ni nada Entonces Hoy día Yo siempre Yo te agradezco a ti Pero en verdad No creo Que les importe Un pucho Que en Chile decimos pucho Que es como cigarro apagado Así No importe nada Lo que pensemos Lo que no pensemos Lo que hicieron Lo que no hicieron Y hoy día La pelea de ellos Está Y la mente Está en Oh oh Rusia se está aliando Con Argentina Y con Brasil Para este grupo nuevo Y eso sí que es un problema Porque son países grandes Y están metidos En nuestro patrio trasero Cuba está ahí Claro Y siempre le tiramos un poco Después le sacamos Y tenemos Guantánamo Y un poquito para allá Y un poquito para acá Y depende Cada presidente Uno u otro Sí, vamos a sacar Guantánamo No se preocupen Sí, bueno Ya liberemos un poco Las presiones Dejamos unos aviones Que vayan y vengan Ya bueno Y ahora ya no Porque ahora una señora Entonces que en Chile Había pasado por Cuba Ahora no la dejamos Echar a Estados Unidos Y jugamos con eso Pero La fuerza ahora que viene De este grupo Formado por Rusia Que además Rusia Con esta guerra Se desprestigió mucho Entonces está buscando Aliados en otros lados Y están Brasil Y Argentina Bueno Eso es lo que yo siento Como Que le importa A Estados Unidos Yo agradezco Insisto Lo que tú haces Y lo que hace La diputada Pero no siento Que tenga fuerza En un país Que nunca le ha importado A Latinoamérica Sí Hay Razones Hay esperanza Y hay Buena motivación Para la depresión En ese sentido En nuestro análisis Empezamos con la esperanza Yo pienso que cada vez más América Latina Sí tiene Poder Porque la capacidad El control El poder De nuestro imperio Es cada vez menos En un mundo Más multipolar En que Por medio siglo De mucho crecimiento Y transformación Geopolítica Podemos ver Que hay más Transformaciones Obviamente va a depender Mucho Por ejemplo En la capacidad De América Latina Para integrarse Así Vemos muchos retos Desafíos En los procesos De integración Entre la CELAC Y PUNASUR Por ejemplo Alianza Pacífico Es otro Eso va a ser Un variable Un factor Muy importante En definir En decidir Si América Latina Como en sí Va a tener Una voz potente Alto En los debates Internacionales Hemisféricas Y mundiales O si los Estados Unidos Va a seguir Dividiendo Y dominando Como siempre Eso es por un lado Por otro lado Tengo que decir No les voy a mentir Que la doctrina Monroe Sigue muy viva En los Estados Unidos Y que la nueva Guerra Fría Que viene Con China O con el eje Rusa-China Se puede decir Si es una motivación Para cada vez Más agresión De los Estados Unidos Podemos decir Que ahora Jefe De Comité De Relaciones Exteriores En el Senado ¿Quién es? El republicano Marco Rubio Y él dice Con cada vez Más Fuerza Y ferocidad Como No podemos Permitir La entrada De China En América Latina Bueno La mala noticia Es que China Ya está Llegan barcos Todos los días Soy Marco Rubio Todos los días Llegan barcos De China Pero no Solo viene De esa parte Más reaccionaria De la derecha Me acuerdo muy bien Un artículo Del año pasado 2022 De febrero Lo deben buscar Si pueden En el New York Times Sobre La influencia De Rusia En América Latina Y básicamente Lo que fue Yo no soy un loco Así que eso Si fue Y lo pueden buscar Alguien De la administración Biden Llamó a los New York Times Y dijo Venga Convoco a ellos Venir a Washington Y básicamente Escribió El periodista Digo Un artículo Diciendo como Si Rusia Amenaza Cosas En América Latina Sin poner Una gota De evidencia Nada 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 Dijo por ejemplo Sabemos que Rusia Está apoyando La candidatura De Petro Gustavo Gustavo Por ejemplo Que wey Que Entonces Y obviamente Después de ese artículo No apareció Nada Ningún otro artículo No hubo follow up Para la parte De New York Times Solo fue para Espantar Al pueblo De Estados Unidos Que de repente América Latina Es una Nuestra zona De influencia Está Como en disputa Con los otros Grandes poderes Del mundo Eso No les voy a mentir Me da Mucho miedo Porque yo pienso Que estamos entrando En exactamente En el mismo ciclo Como durante la primera Guerra fría De mucha transformación Mucha oportunidad En esa transformación Es como ese movimiento Tectónico De geopolítica En que si hay más espacio Para países más pobres Para países más pequeños Para levantar Sus propias voces Y avanzar Con sus intereses Pero también hay más riesgo De más guerras De próximas intervenciones Porque dentro de ese Gran rumbo Hay más motivación De los Estados Unidos Y otros grandes Puedes Debo decir Para decir Tenemos que intervenir ahí Porque todo está en disputa Es hora de defender Nuestros intereses Y las cosas Que pasan En Washington Sin disputa Sin Como Lo que dice Marco Rubio Ahora Un hearing De De ese mismo Comité De relaciones Exteriores De la Cámara No de Senado De la Cámara Sobre La degradación De Colombia El socialismo De Gustavo Petro Y las cosas Que dicen ahí Entre mentira Mito Y locura Como que Gustavo Petro Está andando Por las calles De Bogotá Expropiando cosas Y es una amenaza Todo Ah ya Conocemos eso Nosotros también El vocabulario Expropiación No, bueno Las cosas que dicen La derecha nuestra Sobre el presidente Cabrilla Burich Son como ¿De dónde viene? Como una imaginación Enorme Profunda Y espantosa O sea Nosotros lo encontramos Muy moderado Y para allá Es muy extremista Sí Y entonces La delegación Liderada por la Ocasio Cortés La primera delegación De nuestra bancadita Progresista América Latina ¿Cómo puede ser? Si es una Son nuestros Partners Alianzas Más Importantes Porque son nuestros vecinos ¿Cómo puede ser Que son ellos Para ellos Para nosotros La primera delegación Porque sabemos muy bien Porque sabemos muy bien Que la parte de la derecha Viaja mucho Viaja mucho La Fundación Idea El CIPAC Ellos se unen Están todos juntos Exactamente Sí Bueno Nos están saludando ya Desde Carolina del Sur Por ejemplo Dice Bernardo Zúñiga Presente Dice Y también Te preguntan Te preguntan Cosas como María Genoveva Dice Pregúntenle Al invitado Se llama David Adler Para que ustedes Lo conozcan Por qué Qué es lo que opina De Trump Y que de nuevo Se esté Candidateando María Genoveva Dice Ayer vimos a David En la feria del libro De Recoleta Golden Version Dice Bienvenido David Saludos Ariela Díaz Dice No conocía a David Pero ya me está gustando Pensamos que en Estados Unidos No hay otros pensamientos Es interesante escucharlo Eso me parece Muy importante destacar Homero Álvar Dice La desclasificación No está completa Faltan más documentos Que involucran civiles Y eso que ya sabemos También todo lo que hizo Agustín Edwards El dueño de una de las cadenas De medios más importantes De nuestro país Patrick David Dice Adler Qué buen invitado Y qué hermoso Como habla De este momento histórico Tan importante Para nuestro futuro Sin eufemismos Sin relativismos Y pone un hashtag Que dice Allende vive David Es súper interesante Lo que la gente Te pregunta Primero te preguntan Por Trump Y cómo se ve El futuro De Estados Unidos Digamos En ese sentido Y por otro lado Esa sensación De que en Estados Unidos No existe El progresismo Como que Está bastante escondido Yo creo que En estas series Que hemos visto Ahora último Incluso en los reportajes Por ejemplo Se habla mucho De lo que pasa En Washington Que es una zona Donde Están representados ¿No es cierto? De los distintos Pensamientos políticos De Estados Unidos Se ve A la vida De Orlando Letelier ¿Verdad? Y por ese lado Como que se habla Mucho de lo que pasaba En esa época En Estados Unidos En los años 70 Está digamos Y también Bueno En mi caso Me ha tocado Compartir también Con jóvenes Que son de Tercera generación De latinos A veces Y que tienen Muchas ganas También De mostrarle al mundo Que en Estados Unidos También hay personas Que son muy progresistas ¿No? Sí Quiero ¿Cuál es la palabra? Moderar la expectativa De los Estados Unidos Yo pienso que Me encanta Yo pienso que La delegación Fue un paso Indispensable Y muy importante Un avance crítico En la relación Entre América Latina Y mi país Y las fuerzas progresistas Quizás escondidas Que existen ahí Pero Tenemos que Diferenciar Digo Entre El gesto De esa delegación Que fue Fundamentalmente Anti-hegemónico Y La gota Que es En el lago De hegemonía De los Estados Unidos Y eso Es una manera De responder De contestar La pregunta Sobre Trump En mi país Si lo quieren decir Que es una democracia Que podemos disputar Si es una democracia O no en los Estados Unidos Hay que diferenciar Entre Esferos De la política En los Estados Unidos Por ejemplo La política de la salud La política de la educación O aún Se puede decir Que la política De inmigración Son temas Que debatimos mucho Hablamos mucho Hay las redes Hay los canales Mucha gente Hablando Hablando Se puede decir Si define O decide algo Esos debates populares O si los intereses Más arriba Define Pero Se puede decir Que hay un debate Y lo que voy a decir Es un hecho Muy bien establecido En la academia Yo soy politólogo Y está a mí Muy bien diseñado Que Si el nivel De democracia Está aquí En los esferos Como De la política Doméstica Está aquí En la política De exterior No se debate Tenemos Lo que se llamaba En la época De Trump El estado profundo Que ya que es Un payaso Decidimos Que no No tiene sentido Ese concepto Pero si Que nuestro Estado de seguridad Que tiene Miles de agencias La CIA El FBI NSA NSC Como Eso El público Ni sabe quién es Qué son Ni sabe quiénes están Ni sabe qué hacen Le agradecemos A la serie FBI NCIS Que saben Pero eso Nada más para Es una lavandería De su reputación Por supuesto Sabemos que existen Miles Está totalmente escondido Entonces Obviamente Trump Es una figura Asquerosa Con opiniones Reaccionarias A nivel social Económico Política Internacional Pero El peligro de Trump Era y sigue siendo Que él llega ahí Y no Ya que está tan obsesionado Por su imagen Básicamente da La luz verde A esa parte del estado Que tiene su propio cerebro Hacer lo que quiere Y lo hemos visto En el intento de golpe En Venezuela Por ejemplo Es un mercenario Como gente aleatoria Pero apoyado por Esos mismos Como figuras asquerosas Que avanzan Y van a hacer Lo que quieran ahí Porque él Porque él no tiene Capacidad Control Visión Formación Militancia Para intentar Desde paso cero Controlar Manipular Transformar El estado profundo Entonces Si él tiene Ideas horribles Confrontación Con China También Confrontación China Es una idea Bien programática De presidente Biden Que la guerra fría También Que inició En la época de Trump Es una parte fundamental Del programa De la visión De Biden Tenemos que decir Que hay mucho menos Cambio Entre las administraciones Al nivel internacional Que ellos dicen Más allá Del nivel retórico Entonces Ese es el problema Si hablamos De Progresismo En los Estados Unidos Obviamente Tenemos que decir Que es una cosa El gobierno Y otra cosa El pueblo Yo pienso Que el pueblo No tienen Nada No quieren Esas intervenciones No son tan imperialistas La gente No quieren Más intervenciones Porque gastan dinero Porque no favorecen Nada de sus intereses Tampoco Y porque son Buenas personas Así que También tienen corazones Pero que el gobierno Básicamente Esconde eso Clasifica Podemos decir Los documentos Que revelan Sus delitos Y muy poca gente Entiende lo que pasa Más allá de las fronteras Entonces El progresismo Básicamente Tenemos que Inflamarlo O como Poner la chispa Ahí Pero Una parte de eso Una gran parte Un capítulo Tiene que pasar Por la transparencia Y la revelación De Y desclasificación De esos documentos Por eso Enfatizo La importancia De desclasificación No como Forma De diplomacia Internacional Pero forma De Fortalecer La democracia En sí En los Estados Unidos Aquí Hay harta gente Que está Conversando Sobre Estados Unidos Por ejemplo Rosario Odo Nos dice Vivo en Seattle Que supuestamente Es de las ciudades Más progresistas En este país Y como dice David Moderen sus expectativas Ni aquí veo mucho interés En nuestra región Latinoamérica Interesante Hassan ¿Quieres hacer Alguna pregunta David? Ya Por favor A ver Sí En español Una serie de cosas Interesantes acá Ustedes hablan en inglés Yo les traduzco Va Estoy interesado En el punto Sobre Donald Trump Porque es muy cierto Que Su capacidad De enfrentar El Estado profundo Su capacidad De cambiar La política exterior Fue nula El Estado profundo Mantuvo La posición Anti Aislamiento Que han mantenido Con todas las intervenciones Que iban funcionando Mientras que Donald Trump Hablaba A su público Pero una cosa Es el Estado profundo En política exterior Otra cosa Es la guerra cultural Que él hizo Cambiando La lógica Del mismo partido republicano O sea El trumpismo No existía Antes de su gobierno Y hoy día Las figuras De la familia De George Bush Son controversiales Para el partido republicano O sea Hay cambio cultural Cuando hay cambio cultural En la derecha Eso tiene En la derecha Estadounidense Eso tiene efectos Para todo el país Para todo el mundo Porque lo que implica Es que Lo que hay Vínculos Steve Bannon Por ejemplo El más simbólico De eso De la derecha Estadounidense Tiene un efecto directo En las derechas Latinoamericanas Y las derechas Mundiales Que están tomando Una posición Cada vez Menos democrática Y hay vínculos En ese sentido Entonces La vuelta De gobierno O la vuelta Al poder De Donald Trump Más allá De no cambiar La política imperialista De Estados Unidos Si implica cambios En términos De las relaciones Políticas Con la derecha Por eso Quería entender Para ti Las posibilidades De que ese grupo Trumpista Vuelva al poder Hay chance Claro ¿Cuánto? No, hay gran chance Obviamente Estamos en un momento Sin precedente En los Estados Unidos Porque jamás Hemos tenido Un presidente Con tantos Cargos criminales Y vamos a ver Así es A qué lado va a caer Toda esa Controversia No sabemos Y no quiero ser Como ligero O Quiero enfatizar Que las diferencias Entre el partido Republicano Y demócrata Son enormes A nivel internacional Que Por ejemplo En el caso De Brasil Que ¡Boom! El presidente Biden Reconoció Inmediatamente Las elecciones Ahí Y tenemos Muchos otros ejemplos En que los Estados Unidos Básicamente Ha decidido Apoyar O respetar Esos Resultados Democráticos Y no intervenir Y Y la cultura Muy importante Porque Si estamos hablando De esa conmemoración Bueno El presidente Biden Al menos Nos hizo El favorcito De Desclasificar Un par de documentos Sobre sus acciones Y no No habría Ningún chance De que Un gobierno de Trump Lo haría Y ese hecho Claro Entonces Enfatizo otra vez Que Queda mucho trabajo En el fortalecimiento De los lazos Entre Chile Y Estados Unidos Entre América Latina Y Estados Unidos Yo pienso Que la delegación Fue un avance Muy importante Planteamos Una vendera De amistad Y cooperación Importante ¿Hay una buena relación Con el gobierno De Boric En ese sentido? Claro Y Y Y Nosotros Como la Internación Progresista Que es una Gran colisión De fuerzas Progresistas Entre movimientos Sociales Sindicatos Y partidos Yo pienso Que tenemos Que seguir Invertiendo En ese tipo De infraestructura Porque mucha gente Piensa que La diplomacia Es entre personas O entre Pueblos Pero requiere Más coordinación Yo no puedo Venir aquí a Santiago Decir Bueno Ofrecer Un discurso Al público Y irme otra vez Y decir Como eso fue Diplomacia No Tenemos que seguir Construyendo Porque es una cosa Tener una red social Es otra cosa Compartir Nuestras experiencias Intentar Aprender De De cada uno Es otra cosa Construir Un nuevo mundo Un nuevo hemisferio Es solo por esos procesos De construcción Que vamos a lograr Enterar La doctrina de Monroe Enterar El legado De la dictadura Y construir Algo más Más institucional En que la cooperación Internacional No sea Una palabra Sino un hecho En nuestra política Entonces Ya sé que Bueno Fue un Un tour De De velocidad Por mi país Y su historia Pero muchas gracias Por la invitación Y hasta la próxima Espero Sí David Muchas gracias Por estar acá Sabemos que te tienes Que ir a un foro En la Universidad De Chile Estamos por suerte Al frente Así que Te va a demorar Te va a demorar Cinco minutos Muy bien Cruzar Ah pero en Providencia El foro Listo Entonces no se va a demorar El metro El metro se va rápido No David Muchas gracias A ustedes Y por supuesto Por mostrarnos también Una cara importante De Estados Unidos Subtitla Subtitla Adin Medara Subtitla